¿Cuál es la reconstrucción del Atletic 2023-2024 para el otro balón con nuestros propios fichajes? Hoy te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón y bienvenidos a la casa de los otros. Y cada día la de más gente. Hoy es un día muy triste porque es la última reconstrucción 2023-2024 aquí en el otro balón. En lo que ha sido, sin duda, la mejor serie que hemos hecho durante todo el año donde más gente ha llegado. Y por eso os lo queremos agradecer a todos los nuevos que habéis llegado. Y para los que estáis viendo este vídeo y no habéis suscrito, es muy fácil chicos. Chicos, dejáis un like y os suscribís al canal si os gusta este contenido y os ha gustado esta serie de las reconstrucciones. Que sabemos que hay mucha gente que se ha visto todas. Me parece una locura, se ha visto todas. Y bueno, esta es la última. Tranquilidad porque va a haber más vídeos y ya va a empezar la liga dentro de poquito más o menos. Y vamos a tener también contenido de ese tipo, así que suscríbete para no perderte nada. Bueno, hoy toca hacer una reconstrucción que hemos dejado para el final, principalmente por la dificultad y la escasez, podríamos decir. Doble reto, doble reto, doble reto. Tampoco te pongas tan dramático, Álvaro, porque yo creo que podemos anunciar a los suscriptores y a los que estén por venir que dentro de nada comenzamos con las previas. Creo que se puede decir, creo que no hay ningún secreto. Se puede decir, se puede decir. Creo que, bueno, pues eso. Yo voy a pedir disculpas a la gente por si en algún momento del vídeo se me nota sudor a lo camacho, pero hace un calor infernal. Hace un calor increíble. Que ya vemos que creamos hasta debate con eso en qué lugar de España hace más calor. Bueno, no sabemos dónde hace más calor, ¿eh? Ojo. Habrá que estudiarlo. Bueno, vamos allá. Ahora sí, con el contexto del Atletic, como hacemos siempre, que la verdad es que es un poco complicado porque ahora mismo el Atletic está en una situación stand-by. No se sabe si va a entrar en Europa finalmente por la sanción de Osasuna. Es verdad que Vialiga se quedaron a las puertas, Osasuna se acabó clasificando, pero ya sabéis que hay una sanción de la UEFA a Osasuna que se va a recurrir al TAS y en caso de que no les den la cautelar, el Atletic entraría a Europa. Por lo tanto, la cosa cambia. Entonces, vamos a hacer sobre todo un movimiento en función de esto, para que la gente lo entienda. Yo creo que se tiene la Zatedia, pero hay que subir el nivel de la plantilla. Es difícil porque no hay mucho mercado, pero vamos a hacerlo con ahí. Efectivamente, bueno, vamos con las bajas. Las bajas ya prácticamente, bueno, prácticamente no, confirmadas. La primera de todas, la más notable, la que se sabía durante la temporada, la de Íñigo Martínez, que se va libre al FC Barcelona. Bueno, yo sinceramente, por comentar un poco así la de Íñigo, yo creo que es un jugador que ya había dado todo lo que podía dar. Se le veía últimamente, aparte de sus temas con las lesiones, se le veía con la cabeza más en otro sitio, quizás con su nuevo destino. Y, bueno, es una venta que ha generado, bueno, una venta, un abandono que ha generado mucha polémica en la parroquia de la catedral, pero, bueno... Y deja de ser de nosotros, deja de ser de nosotros. Eso es lo más cruel. Eso es lo más importante para los chavos. Y luego, bueno, vamos con gente como Oyer Zárraga, que también se va libre. Miquel Valenciaga, Ander Capa, un jugador que, cuando estaba en el Eibar, muchos pensábamos que en el Athletic iba a ser hombre importante, porque nos recordaba, pues es un lateral de recorrido, que mete centros al área, que al final no ha convencido. Y que, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí. Luego, Ander Iru, que se va libre. Y, bueno, una cesión que ya se produjo la temporada pasada, como es la de Unai Núñez al Celta, que se ha prolongado esa cesión para una temporada más. Por tanto... Pero va a entrar paso también. Sí. Esa es opción de compra. Y vamos a ver... Bueno, no son tampoco marchas significativas, ¿no? Yo creo que todo en concreto. Y luego tenemos nuestras bajas, chicos, nuestras bajas para hacer nuestro proyecto. La primera, Alex Pecha Román, vuelta de cesión, pero le vendemos por 600.000 euros. Álvaro Núñez, que llega libre desde el FC Barcelona, pero que también le vamos a ceder. Unai vencedor, cesión... Esta venta... O sea, sí, bueno, esta cesión a mí también me da pena. Sí, a mí me gusta mucho unai vencedor, ¿eh? Sí, a mí también. Yo soy del club de unai vencedor y yo pensé que iba a jugar más con Ernesto Valverde. De hecho, creo que seguramente en la previa o en la reconstrucción del año pasado... Lo pondríamos de título, a lo mejor. Seguramente, porque además lo recuerdo hablándolo con un amigo en el gimnasio. Y, bueno, tenemos a John Morcillo, que le vendemos por 3 millones, ¿vale? Bueno, no, no, para 3 millones por John Morcillo, ya lo avisamos. Bueno, nosotros... Pero bueno, eso es el valor de Transfer Market. O sea, es que la gente nos dice... Eso es. No, es que no vale eso. Es el valor de Transfer Market, chicos. No podemos hacer otra cosa. Indicarnos otra página, si veis, no sé, que los valores sean más equitativos, más justos con la vida real. Y nos cambiamos de plataforma. Transfer Market... No hay problema. No nos patrocina, de momento. No estamos atados. Pero estamos abiertos a que lo haga, si quiere. Para ir un poco rápido, Dani García, por 2 millones también. Juan Artola vuelve de cesión, pero saldría cedido. Y, bueno, el trompetero, el búfalo, así el Villalibre o Jami Marton. Depende de la pretemporada que esté con el equipo. Uno de los dos. Como dice el gran, el jefe y el maestro de este canal, Álvaro, pues saldrá uno de los dos. Quiero recordar una cosa súper importante. Aquel suscriptor del otro balón, en un festival, el año pasado en Benidorm, me dijo que Villalibre iba a ser el anterior editorial de Atleti. Y yo le dije que Guruceta lo iba a ser. Finalmente, Guruceta hizo una muy buena temporada. Bueno, un saludo para él. Villalibre, cuidado. Y para la silla de Joray, que nunca está bien puesta. Nunca está bien puesta. Villalibre, cuidado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces, ingreso, Joray. 5,6 millones, no está nada mal. Vale. Vamos ahora sí con los fichajes. Porque aunque creáis que no se puede, en el otro balón todos los sueños se hacen realidad. Y por eso vamos a traer jugadores para el Atleti. Joray. Vamos con el primer jugador que ya ha llegado. Es verdad. No es ninguna sorpresa. Íñigo Ruiz de Galarreta, que llega libre del Mallorca, 29 añitos, medio centro, un fichaje que estaba cantado. O sea, un jugador que podría fichar al Atleti, que está a un gran nivel. O sea, es que es imposible que no hagan ese fichaje. Así que Ruiz de Galarreta es el primero y de momento el único confirmado, Joray. Ojo, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Todos sabíamos que Ruiz de Galarreta iba a ser un jugador de estos que decías hace unos añitos. Tiene que ser jugador Atletic. Sí. Yo tenía mis dudas cuando ha estado estos años en el Mallorca y a mí me ha sorprendido cómo se adaptaba al estilo de Javier Aguirre. Ha evolucionado mucho. Muchísimo. Yo creo que este fichaje puede ser de los fichajes más importantes del Atleti. No te voy a decir de la década, pero del último lustro sí, de los últimos cinco años. Cuidado, ¿eh? Y tras lanzar esta reflexión que nos pueden comentar los suscriptores si Ruiz de Galarreta os parece uno de los mejores fichajes del Atleti del último lustro y de la década también, vamos con los jugadores que vuelven de cesión, como es Immanuel García, Perú, Nuelos Coain, Beñaz Prados y Nico Serrano. También llegaría libre Álvaro Núñez, procedente del Barça B, lateral derecho, 23 añitos. Vamos a ver si tiene alguna oportunidad. Y ojito, Álvaro, porque te pasa un balón. Un momento. De Álvaro Núñez, hay que comentar que lo hemos puesto en los fichajes porque llega libre, pero lo volvemos a ceder, ¿vale? O sea, la idea es que vuelva al Atleti, pero lo volvamos a ceder. Es que hay tanta cantera que, madre mía, es... Aquí hay mucho material. Bueno, ¿me pasas el balón? Me estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Asistencia, vamos. Vale, asistencia como las que da el siguiente jugador. El heredero del Rey León en el Atleti. Un jugador que está llamado a triunfar principalmente por el apellido que tiene y por lo que significó su padre para el Atleti Club. Su apellido es Guerrero y su nombre es Julen Young, que nos lo vamos a traer del Real Madrid por 250.000 euros, media punta de 19 añitos. Este chico, ya lo dijimos el año pasado, la reconstrucción, está destinado a triunfar en el Atleti Club de Bilbao. Son de esas historias que nos pide que, digamos, que tiene que tener un buen guión sí o sí, porque, claro, sería... Es de película. Hombre, sería, vamos... ¿Cómo nos gusta esta cosa de nostalgia, eh? En todos los cines de Bilbao estaría esta película, es decir... Literalmente. No sé cómo llamarlo, si el renacer del León Guerrero... No sé cómo llamarlo, no sé, no soy bueno poniendo títulos, pero sería mítico y que mejor que ser el hijo de una de las leyendas del Atleti y quién mejor para orientarle, ¿no? Totalmente. Vaya maestro, vaya maestro. Julen Guerrero que nos sigue. Que nos sigue, eh, ojo. Un saludo para Julen, para Julen Guerrero, eh. Hola, Julen, ¿qué tal? Cuando quieras decirlo, vamos a hacer un poca dentro de nada. Vente aquí, hablamos de todo un poco, eh. Venga. O sea, bueno, Jonay, y ahora viene un fichaje sorprendente. Un fichaje random. Inesperado. Un fichaje de futuro, incluso. ¿Quién sabe si es la futura estadística? Porque es muy joven. Y que la gente no se lo va a esperar. Concretamente tan joven que tiene 17 años. La gente no se lo va a esperar, aunque ya se ha filtrado alguna cosilla, pero la gente no se lo va a esperar, porque nos viene desde Liverpool. Desde Inglaterra. Elija, gift, en forma de regalo, eh. 17 años, como hemos dicho, extremo derecho. ¿Por qué un jugador que juega en el Liverpool, o en las categorías inferiores del Liverpool, por qué va a aterrizar en la catedral del fútbol mundial? Porque este chaval nació en Corella, Navarra. Entonces, el Atletic ha estado atento a esta situación y firma un jugador que tiene mucho potencial. ¿Cómo quedará luego? No lo sabemos, pero tiene mucho potencial. Muy chulo este fichaje, eh. Muy sorprendente, muy de futuro. Me gusta, me gusta mucho. Y es un jugador que ya se ha rumoreado para el Atletic. Al igual que se ha rumoreado también este jugador, que, ojito, no es nacido en España, sino en Francia, juega en el Girondins de Udurdeos, tiene 19 añitos, y estoy hablando de Johan Eko, lateral derecho que llegaría por 0,4 millones, es decir, 400.000 euros. Jugador que también se ha rumoreado en un pasado. Además, el Atletic, la verdad es que no le vendríamos lateral derecho, y encima joven. Por lo tanto, es que yo creo que rejuvenecer la plantilla con Gist y con Johan Eko, 17, 19 años, más los jóvenes que ya tienes, es que creo que da un salto de nivel a la plantilla, sobre todo, de cara al futuro, Jonay. No, no, espectacular. De hecho, Johan Eko ya es un interés de otros años, concretamente del anterior, de hace una temporada. Sí, el año pasado también. En la cuerda final no llegó a buen puerto, pero creemos que, bueno, que entre estar en el Burdeos, que no está pasando por sus mejores épocas, al estar en el Atletic, que encima tiene la oportunidad, si finalmente se confirma lo de los Asuna, de jugar en Europa, pues hombre, yo creo que la cosa está muy clara. Mucha diferencia. ¿Y ahora, Jonay? Pero no van a matar. Vale. Vamos a matizar una cosa. Este fichaje que vamos a decir ahora está superditado a que el Atletic entre en Europa y no os Asuna. Si no pasa esto, para nosotros no entra la reconstrucción. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa esto. O sea, si el Atletic entra en Europa, haremos este fichaje. Si no entra, no lo haremos, Jonay. Chicos, nosotros somos gente que, si nos generamos polémica, no... Nada, no nos gusta. No hay tema. Entonces, vamos a fichar... Como me gusta mirar a la cámara y jugar con el momento. Vamos a fichar a David García por 20 millones de euros procedente de los Asuna. Aceptamos consecuencias, aceptamos halagos, aceptamos críticas, aceptamos que no nos dejen pasar al Sadar. Lo aceptamos. Pero es que estamos en reconstrucciones y hay que animar el verano. Hasta que empiece el Grand Prix, por lo menos. Y tanto. Además, vamos a ser sinceros, Atletic necesita un central. O sea, esto es así. Y el mejor central, objetivamente, que pueden fichar, porque la aporta ahora mismo a mí me parece imposible que lo puedan fichar, creo que es David García. Y si entras en Europa y quieres subir el nivel, pues qué mejor que hacerlo con uno de los mejores centrales para el estilo de juego de Valverde como puede ser David García. Sin duda. Y además, yo creo que 20 millones de euros Osuna te lo da. Sobre todo si no entras en Europa. Si Atletic no entra en Europa, pues habría que buscar otra opción para el central que ya han sonado algunos. Pero bueno, esa sería nuestra opción para el central. Por lo tanto, el gasto sería, Jonay, cuéntranlo, porque va a estar complicado esto. 21,6 de gasto la mayoría por el fichaje de David García y el resultado es de menos 16 millones. A ver, el Atletic es un equipo que no suele gastar mucho como otras entidades, como todos sabéis, no nos vamos a enrollar con esto. Si finalmente se mete en Europa y en Liga sigue compitiendo como suele venir compitiendo, además de que en la Copa del Rey puede hacer como siempre un buen papel, pues creemos que el déficit económico no se va a notar demasiado. Entonces, bueno, creo que es entendible. Creo que merece la pena. Y yo creo que hay que ir con el once inicial. Vamos allá con ello. Qué bien que me lo recuerdes, compañero, de verdad, qué buena dubla hacemos. Vamos allá, con el once inicial de la Atletic 2023-2024 para el otro balón con nuestros propios fichajes. Vamos allá en portería, por supuesto, Unai Simón, lateral izquierdo para Yuri, defensa central para Geray y David García. Vaya pareja. También tendríamos la opción de Vivian, paredes. Lateral derecho para De Marcos o Johan Eico que podría entrar también. Ojito ahí, como que no le quite el puesto. Centro del campo para Miquel Vesga o Ruiz de Galarreta. Ancet, por supuesto, que podría tener como suplente Herrera, Prados. También a su lado Muniain, Nico Serrano o Julen, John Guerrero, ¿vale? En esa media punta, por así decirlo. Banda izquierda para Nico Williams o Berenguer, banda derecha para Eñegui Williams o Malcom Aduares, jugador muy interesante y arriba Gurzeta, Raúl García o las funciones de Villalibre o Martón. Este sería el once del Athletic Club de Bilbao. Por ahí, entonces, nos ponemos ya con la pregunta. ¿Hasta dónde podría llegar esta Athletic 2023-2024? Teniendo en cuenta, ya no te digo teniendo en cuenta si entran uno en Europa porque no lo sabemos en la fecha que estamos grabando este vídeo, sino ya te digo vía liga. ¿Cómo ves este equipo? Vía liga, yo creo que tiene más registros y creo que debe optar a la plaza que no pudo conseguir la temporada pasada. Decir algo más, bueno, hay que mejorar muchas cosas más respecto a la temporada anterior, pero creo que van a quedar en mejor posición que la anterior campaña, vaya. para mí este equipo es mejor, ¿qué quieres que te diga? Es mejor que el de la liga. Por lo tanto, las opciones tienen que subir. Pero hay que marcar goles, chicos. No cometamos los mismos errores porque quien no conoce su pasado está destinado a volver. Mira, pero una cosa, una cosa, una cosa, porque esto siempre lo quiero decir y ya cerramos el vídeo. Vale. Yo confío en los Williams. Podrán fallar, pero lo intentan siempre. Vale. Lo intentan siempre. Y eso es lo más importante en la vida, Jorahe. Y la gente que lo intenta, la gente que lo intenta siempre, yo sé que muchos estáis luego diciendo le vendo en el Fantasy, le vendo, porque no me marca. Bueno. No le venda. No le venda en el Fantasy. No le venda. No le venda en el Fantasy. Fíchalo, fíchalo, William. Pero más quisieran muchos entrenadores tener jugadores así, hombre. Por supuesto, por supuesto. Así que nada, me la dejo. Y por supuesto, también nos gustaría tener más gente que llega hasta esta parte del vídeo. Le da like y se suscribe al canal porque le ha gustado el otro balón. Chicos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.